Y esta noche tú y yo tenemos una cita con nuestras amigas secretas. Ah, este jueguito que es tan divertido en esta época y que se lo hace en la oficina, en la familia, en el grupo de compañeros de la universidad, en todo lado. Pues la mayoría de nosotros tenemos más de un amigo secreto a quien halagar en estos días, pero las opciones de regalos se nos agotan y nos rompemos la cabeza pensando en algún obsequio que agrade a él o a ella. Y así que vamos a ofrecerles algunas ideas que les resultarán muy útiles para este jueguito del amigo secreto en la siguiente nota. Pensar en el regalo para el amigo secreto no siempre es tarea fácil, sobre todo si se busca ser innovador y no caer en los clásicos regalos que muchas veces ni siquiera agradan. Una alternativa novedosa puede ser un obsequio personalizado. En las ferias navideñas existen hábiles caricaturistas capaces de plasmar la imagen de una persona en pocos minutos, simplemente con una foto, un regalo económico y singular. Puede ser en vivo o con foto y la caricatura se demora seis minutos, el precio le cuesta seis dólares, seis dólares y la caricatura blanco y negro a color le cuesta quince dólares. Sí, sí sabe que hoy día la gente se está apurando para regalar algo a la familia. Obsequiar una orden de servicios de spa, manicure o pedicure puede ser una opción que agrada. Después de todo, tanto a hombres como a mujeres nos gusta lucir bien. Estos regalos van desde los dos dólares cincuenta cuando es un pintado sencillo, hasta los veinte si se trata de uñas de gel. Y qué decir de los accesorios que nos vienen bien a todos. Relojes, tenemos billeteras, tenemos aretes, o sea, muchas cosas que están al alcance. Entre diez dólares, la mayoría de la gente viene, por ejemplo, por regalitos de diez dólares, de quince, de veinte, entonces ya nosotros tenemos varias alternativas. Es que en definitiva para estos compromisos cuenta más la creatividad que el aspecto económico.